Bueno, bueno, bueno. Estoy, pues, ¿dónde veis? Estoy aquí en Ciudad Pradera. Os voy a enseñar porque he dicho, vamos a capturar a los Pokémon, tal cual. Y, como veis, tengo varios Torterra, varios huevos aquí de Manafi. Y es que he hecho el glitch este de duplicar los Pokémon, de clonar los Pokémon. Vamos a dar así. Vamos a hacer una cajita de estos, porque estos son los que tienen la Master. Así que vamos a tratar de tenerlos juntitos. Y le quito después las Master y demás. No quise duplicar más. Entonces, voy a intentar hacer ahora en el vídeo el glitch, a ver si funciona. Y luego nos vamos a ir a capturar a los otros Pokémon del lago, ¿vale? Vamos a ir a capturarlos. Con la Master ya directamente. Le quito unas cuantas Master y nos dejamos de chorradas, de perder tiempo. Y nada, vamos a duplicar las Master en este caso. Les he puesto también caramelos raros. Y creo que fin, carburante, estas cosas. Por eso veis un Marril y tal. ¿Vale? Pero aquí voy a intentar hacerlo duplicando la Master. ¿Vale? Que es lo que más rentable me sale. Dupliqué Torterra por después intercambiar y así poder tener los Starters. Que ya sabéis que hay salas especializadas de esto. Vamos a poner esto así. Mira, lo pego aquí. Como tenemos varios. Este creo que tiene... Si no recuerdo mal... A ver... No me acuerdo qué Pokémon... Creo que sí, que tenía... Vamos a quitar esto. A ver, mierda. Vamos a ver. Esto yo creo que tenía caramelos raros. Ah, no, tiene hierro. Bueno, pues hierro no es lo que más me interesa. ¿Quién tenía caramelo raro? ¿Este tenía caramelo raro? Sí. Vamos a juntar a los Mew. Vamos a poner esto así. Esto. Así. Mierda. ¿Vale? Y voy a intentar hacerlo con vosotros aquí ahora. ¿Vale? Y duplicamos... Duplicamos aquí... Los Pokémon. Vamos a hacerlo. Guardar. Y vamos a hacer otra cajita con esto. Los Mew aquí movidos. Perfecto. Tenemos ya esta cajita 12 preparada con carburantes. Con caramelos raros. De hecho voy a quitar los carburantes. Porque no es lo que más me... Lo que más me interesa ahora mismo. Vamos a ver aquí. Perfecto. Vamos a preparar otra... De Mew. Aquí. Otra hornadita. Aquí abajo. Mira, me queda uno ahí muerto. Claro, este. Y ya duplico máster y caramelos raros, que nunca están de más los caramelos raros, ni las máster, ni leches. Y listo. Perfecto, chicos. Vale, vamos a salir. Vamos a guardar. Como veis, estamos delante del centro Pokémon. Entonces hay que ponerse encima de vuelo. Mantener la A y ahora pulsar muchas veces la R y la A hasta que te salga el menú este. ¿Habéis escuchado? Estamos dentro del centro Pokémon, por eso se ha puesto la pantalla negro. Uno, dos hacia arriba y ahora todo a la derecha, que son cinco o seis a la derecha. Hasta que baje las escaleritas. Va a bajar las escaleritas, le dejamos que haga la animación y le volvemos a dar a la derecha. Para que suba las escaleritas. Como veis, ha cambiado otra vez la pantalla. Y ahora son una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Y dos hacia abajo. Si no os funciona, pues le dais abajo y a la... Hasta que choque con la pared a la izquierda. Hemos salido ya del centro Pokémon. ¿Vale? Ahora con el joystick derecho, os podéis mover y vais a seleccionar una ciudad a la que volar. Yo le voy a dar a ciudad corazón, pues por darle. Cuando esté saltando las letrecitas, ¿vale? Le vais a dar a la X. Entonces ahora le dais a la A y ahora a la X. Como veis, se nos ha abierto el menú y tengo para seleccionar lo de vuelo. Le das a la A y te vuela. ¿Vale? Vamos a volar y vamos a buscar, vamos a intentar meternos en una casa. Antes de esto, ¿vale? Nos metemos en una casa. Perfecto. Nos vamos un poquito a la derecha para que no se nos salga de la casa ni nada por el estilo. Y vamos al menú de Pokémon. ¿Vale? Le damos a ver cajas. Dentro de ver cajas, vamos a darle a un Pokémon. Y en vez de darle a mover tal, le damos a la X. Y se nos abre otra vez el menú. Pulsamos la R para volver a las cajas. Y le damos ya a la multiselección dos veces a la Y. Seleccionamos los Pokémon que queremos clonar. ¿Vale? Le damos a aceptar. Nos vamos a la caja 11. ¿Vale? Y ahora simplemente es darle a la B. Volver a darle a la B. Otra vez a la B. Y aquí le damos a datos. Entramos en los datos del Pokémon. Salimos. Y ahora tenemos la 11 y la 12 duplicadas. ¿Vale? Se puede hacer sin salir del menú glitch. Volvemos a darle a la A. Volvemos a darle a la X. Entramos en Pokémon dándole a la A. Entramos en cajas. Multi-selección. ¿Vale? No hay por qué salir del menú glitch y hacerlo del vuelo otra vez. Eso sí, no puedes hacer modificaciones dentro de la caja. No puedes entrar a modificar la caja. Porque si no, se te buguea el juego y se te cierra. Te salta un error y se te cierra. Como veis, la 11 está duplicada. Pues la dejamos en la 10. ¿Vale? Le damos a la B. Salimos del menú glitch. ¿Vale? Y le damos a datos. Salimos. Dándole a la B. Y tengo la 10, la 11 y la 12 duplicadas. Es decir, tengo mogollón de Master Bolas y mogollón de caramelos raros ya hechos. Vamos a salir. Salimos de todo. Estamos dentro de la casita. Y ya se nos pone el juego normal. Porque si no, nunca le dais con el menú glitch darle a guardar. Tenéis que salir del menú glitch para guardar. Vamos a guardar la partida. ¿Vale? Y ahora ya simplemente es entrar en las cajas. Y no sé si se puede con esto. No, eso lo... Vale. Vamos a quitarle unas cuantas Master. Objeto. Quiero coger la Master. Objeto. Quiero coger la Master. Disculpad. Guardada la Master. Vamos a coger... Eh... Toda esta fila de Master. Ahí. Vamos a coger toda... De hecho, vamos a coger... Eh... Rapidito. Todos los objetos de esta... De esta caja. Vamos a ir por orden. No sé si hay una manera más rápida. Eso la verdad no lo... No lo he visto. Eh... Modo selección, organizar, tal... Vale. Había una manera... Aquí, vale. ¿Cuáles eran los que...? Bolsa. Quiero coger el caramelo raro. Vamos a quitarle esto. Y liberamos ya a estos Pokémon. No quiero tener tantos... Muse y tantos Jirachi. La verdad. Ya tengo varios Palkia. Ya tengo varios Torterra para... Uy... Para poder... Tener... Joder, macho. Para poder hacer el intercambio y completar la Pokédex. Vamos a vaciar esto. ¿Vale? ¿Es hacer trampa? Sí, es hacer trampa. Pero en este caso... También viene... Viene bien. Al final... Eh... Para enfrentarte a la Liga Pokémon hay que subir mucho... Muchos niveles. Y no me va a dar la olla para subir a todos los que me gustaría. Entonces... Tiro de Caramelos Raros. Que bueno, ya lo fui anticipando. Solo que no contaba con hacer esto. Pero al final he dicho... Mira, antes de que se pase el Glitch vamos a tener unas cuantas Master. Que me vendrán muy bien. Y Caramelos Raros, pues bueno. Por completar la... La caja. No tenía para completar más de Master. Y yo que sé. Si me sale algún Pokémon guapo... Pues... ¿Qué queréis que os diga? No quiero perderlo. Imaginaros que me sale un Shiny y se me va. Pues no me apetece. Le tiro la Master directamente. Y ya está. Vamos a esto. Ya termino. ¿Vale? Diez minutitos. Y los diez minutitos que tarden esto. Ahora. Seleccionamos. ¿Por qué no me estás dejando ir aquí? Seleccionamos. Ah, y no me deja tirarlos directamente. Bueno. Pues nada. Normal. Liberar. Lo de liberar creo que ya lo voy a hacer por mi cuenta. ¿Vale? No os voy a rayar. ¿Vale? Vamos a guardar. Y vamos a comprobar que esté en Plast Master en la bolsa. Más que nada. Que veáis ahí que tengo dieciséis Master. ¿Vale? En la vida de cualquier Pokémon. Maniático. Y aquí. Bueno. No sé dónde están. Ah, mira. Hay diecisiete caramelos raros. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Así que. Vamos. Al largo. Creo que me falta. El lago valor. Sí. Si eso le doy a vuelo ya directamente. El lago valor. Pueblo arena. Aquí. Hoja verde. Lago valor. Ay, valor el mío, hombre. Valor el mío. Que estoy más tonto. Que bueno. No quería entrar aquí, pero bueno. El que es tonto es tonto. Vale. Pueblo hoja verde. Vamos por aquí. Y vamos a capturar. Creo que aquí estaba Mesprit, ¿no? En el lago veraz. Vamos ahí. Viva Rell. Que nos ayuda. Perfecto. Vale. Vamos a guardar. Pues por yo que sé que pueda pasar. Pero bueno. No hay problema porque le vamos a tirar la máster ya de primeras. Mesprit. Aquí está. ¿Por qué se ha ido volando? Anda. Esa es la mesprit, ¿no, Milu? En la biblioteca de Ciudad Canal te pedí que me ayudases a encontrar los Pokémon de los lagos. Y has cumplido con tu tarea. Pero eso no. Pero eso no me ha proporcionado respuestas sobre los misterios de la evolución. Aún desconozco por qué algunos Pokémon evolucionan y otros no. En realidad el misterio cada vez es más insuantable. Pero para qué engañarnos. Disfruto teniendo misterios que resolver. Milu. ¿Por qué no bastarás Mesprit? Me da la sensación que quiere jugar contigo. Con la aplicación Marcamapa del Pokerreloj puedes rastrear a los Pokémon. ¿Qué? ¿No tienes en la aplicación? No. Dámela. ¿Te queda en... Mierda. Ay. ¿A dónde dijo que tenía que ir? Me cago en la mar. ¿No me la pones? A ver, a ver, a ver. ¿Está jugando conmigo? ¿Dónde tengo que ir a lo del Marcamapa? Me cago en su madre. Ay, 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 ay. Bueno, pues nada. Pues nada, me trolea. Yo que quería grabar la captura de ambos Pokémon. Me va a quedar con las ganas. El otro laguito, este ya lo tengo. Tengo el del lago valor, el otro está aquí arriba. Pues a ver si... Si nos trolea también el otro. Vamos a ver. Por aquí abajo, bajamos. ¡Qué fail, eh! No sabía yo esto. La verdad. De que se iba. Me da... Me da mucha rabia. A ver, que me he quedado aquí. Pillao. Aquí. Vale. Vamos a grabar este. A ver si este está. Menos mal que le he dado a guardar. Bueno, pues capturo este y luego ya haré lo de Mesprit. Si es que puedo hacer este, claro. Voy a darle a guardar. Y ya me veré mi propio vídeo para ver qué... ¿Qué me ha dicho? ¡Uxi! ¿Se va? No. Vale. Vamos a lanzarle la Master Bola. Y listo, ¿vale? Lo dejo por aquí. ¿Vale? Una, dos y tres. Vale. Perfecto. Y subimos de nivel a Medichan a Bronzor, que nunca sobra. Y Torterra estuvo a punto de subir. Perfecto. Premonición. Vamos a ver qué hace Premonición, porque... No lo recuerdo. Siempre me pasa igual. No lo recuerdo. Concentra energía para golpear al objetivo dos turnos después. ¡Hombre! Mal no está, pero... No sé yo, ¿eh? Paranormal quita 80. No está... No está mal. No lo voy a poner, Premonición. Golpea dos turnos después. Y si no aguanta los dos turnos, ¿qué? No. Vamos a... Vamos a quitar Premonición. No. Vamos ahí. Registrado en la Pokédex. Uxxi. Y perfecto. Y nada, chicos. Pues por aquí lo dejo con el glitch de duplicar los Pokémon. ¿Vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya servido, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Yo. No me falléis. Suscríbete.